¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte que nunca es el fin! Todo estuvo listo para seguir Y también para terminar Porque la duda pudo más Quebró el hielo fino de la continuidad Tan fuerte que todo tembló Junto con vos Junto con vos Mientras el sol brillaba Y a vos te alumbraba Siempre te pareció mejor La fiesta que al lado daba Era mejor lo demás ¿Y ahora dónde vas? A lo mejor te confundió Mi forma de ser ¿Quién sabe si entendiste alguna vez? Yo tampoco sé muy bien cómo es Ningún mensaje para vos o para mí Ningún mensaje para vos o para mí Ningún mensaje para vos o para mí Mejor así Corazín 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 Gracias.